Ahora, si me preguntan acerca de que se cuenten los votos, pues yo respondería voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. ¿Por qué? El que nada debe, nada teme. Y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006. Estamos hablando de una diferencia supuesta de 0.55, 56, 57. No llegaba a un punto. Acá estamos hablando. A ver, repítelo.